Hola, buenos días. Les presento a Para Mí es mi hijo, porque desde el momento que los encontré, desde el momento que para mí lo fui gestando, fue algo muy hermoso, muy emotivo en recibirlo. En mi trabajo a todos les decía que iba a buscar a mi hijo. No decía mi tambor, sino mi hijo, porque para mí es como un hijo. Lo amo. Es algo hermoso. La verdad que fue muy emotivo recibirlos, como cuando recibí a mis hijos a este mundo. Y bueno, le agradezco a Ivana, a Pablo, especialmente por todo, por la devolución, por el trato también a Debbie. Que me ha tratado hermosamente. Y la verdad que la energía que tiene este tambor es hermosa. Y qué más, soy de poco hablar y de poco escribir, pero bueno, entiéndanme. Me emociona cada vez que hablo de él. Y bueno, en el seminario lo estaré llevando y estarán conociendo a mi hijo, porque para mí es mi hijo. Es parte de mí, no es algo más, sino alguien más. Lo amo y bueno, y la energía que me brinda. Y no sé cómo explicarle, lo abrazo, lo beso, como si fuera mi hijo. O sea, tengo una conexión con él que no pensé y fue ir a buscarlo. Esto me costó muchísimo, pero lo logré, lo logré y bueno, eso es lo bueno. Que logré tenerlo, que lo tengo. Y lo demás, ya está. Ya está. Para mí es muy fundamental esto. Ir al seminario también. Desde el momento que yo hice un curso de tambores y todas esas cosas, y me enamoré del tambor y los encontré a ustedes, para mí fue lo más, lo más, una emoción, algo que no lo puedo explicar. Aparte de tener paz espiritual, espiritualmente estar más elevada. Y yo noto el cambio en mí. Noto muchos cambios. De a poquito, obvio. Bueno, un beso. No se las hago muy largas. Y bueno, nuevamente gracias a Iván y Pablo. Y bueno, esperando con ansias el momento del ocho y el nueve para ir al seminario. Bueno, un beso enorme a todos. Y mucha energía, muchas bendiciones. Y bueno, nos vemos en el nueve, si Dios quiere. El universo, los ángeles, los arcángeles, todos los seres de luz y todo lo bueno.